Este sábado se volvió a dar la habitual situación en la que el Real Madrid pierde y Cristiano Ronaldo marca con la Juve. Goles que en el Bernabéu extrañan y que en Turín caen por montones. El peluquero de Cristiano es uno de los que más caliente está y en Instagram se burló sarcásticamente de los planes que hizo el Madrid cuando se marchó CR7. Que si otros marcarán los goles, que si tenemos la delantera perfecta bla bla bla, al final el Florentino tendrá que salir a marcar los goles. Disparó. Lo cierto es que tanto los planes en el banquillo como en la delantera peor no le han podido salir al conjunto merengue. Cristiano está requete feliz en la Juve, mientras que el Real Madrid sufre por todos los costados para encontrar ese liderazgo que poseía apenas unos meses atrás. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.